Soy mi pachón por la lucha libre, una gran sorpresa, al final te quedas con Guerrero Aspartaco, ahorita no puedo recuperarme de tanto castigo, sé que Leone sigue para adelante a pesar de que hoy perdí, me enfrenté con un gran luchador, uno de la descendencia, y es muy difícil en casa a ellos, pero Leone va a seguir adelante, de aquí para adelante hay que seguirá para Leone, grandes cambios, seguirías igual, claro, Leone no va a cambiar, porque tengo mucha garra para seguir, a los máscaras y máscaras, pero vamos a darle todo, y ojalá lleguen buenas cosas para Leone, el orgullo de irte a la muera, el nombre completo, Leonardo Hernández Vázquez, 41 años, 3 años como luchador profesional, por último, el mensaje para la afición del cajillo de San Pedro de Xochunayhuacán, que fue la sede de la lucha, pues mira, para la afición, gracias por venir, por estar apoyando a todos los compañeros, hoy se van con una gran satisfacción, de ver un gran evento, gracias.